y bueno, pues me enlazo ahora con la doctora Domínguez Barbosa, usted lo sabe, es nuestra experta, nos ha ayudado en todos estos meses a entender los desafíos de esta pandemia con la que llevamos conviviendo todo este tiempo. Andrea, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo, muy bien, espero que estén muy bien ustedes. Sí, doctora, pues cuéntanos cómo ven los últimos desarrollos, ahora, pues, todas las semanas son vacunas, que si hay autorizaciones o no, ya los distintos mandatarios del mundo desde Gran Bretaña hasta Rusia están mandando, digamos, a vacunar a sus poblaciones. ¿Cuáles son los últimos desarrollos? ¿Qué nos comentas esta semana, Andrea? Bien, vamos a retomar un poquito para quienes no han seguido muy de cerca esto. Tenemos ahorita para nuestro país, para México, tres principales vacunas que son las que más cercano se ven a que las tengamos próximamente. Sin duda, en primer lugar, la de Pfizer, que como mencionas, ya se empieza una campaña de vacunación en Gran Bretaña autorizada, y esto, por supuesto, ayuda también a que lo hayan autorizado también aquí, con todo el protocolo de COVAX que lo ampara. También tenemos la de AstraZeneca, que es una vacuna que está un poquito más rezagada que las otras dos, pero también tiene muy buenos resultados que ha presentado, pero no tendremos resultados para este año, que es nada más un mes lo que nos queda. Y la tercera vacuna que también está muy próxima a que veamos y ya está, de hecho, siendo protocolizada en nuestro país, es la de CanSino Biologic, que es una asociación entre China y Canadá. La suma de este, de estas tres, de estos tres convenios, estamos hablando de alrededor de noventa punto nueve inmunizaciones de personas inmunizadas que podremos alcanzar. ¿A qué voy con esto? La vacuna de CanSino Biologic solo requiere una dosis. La vacuna de AstraZeneca requiere dos dosis con un intervalo de tres semanas entre una y otra dosis. Y la vacuna de Pfizer también requiere de dos dosis con la mismo, con el mismo intervalo. Entonces, en estas últimas dos vacunas, digamos que una persona necesitará de dos dosis. Y esta cuota que se ha firmado, por ejemplo, ahorita, hoy que firmó el doctor Alcocer, de treinta y cuatro punto cuatro millones de dosis, estamos hablando de que alrededor de diecisiete punto dos millones de mexicanos quedarán inmunizados con esta vacuna, ¿OK? Igual con la de AstraZeneca, el lo que se ha firmado son setenta y siete punto cuatro millones de dosis, que bueno, esto más o menos habla de treinta y ocho punto siete millones de personas, y la de CanSino Biologi, como es una sola dosis, el el convenio está por treinta y cinco millones de dosis, lo cual en total estas tres sumas, estamos hablando del noventa punto nueve millones de personas inmunizadas. ¿Por qué es este dato importante, Leonardo? ¿Por qué no ciento veintisiete vacunas, millones de vacunas, si somos ciento veintisiete millones de mexicanos? Porque recordemos que para poder lograr y alcanzar la inmunización, la inmunidad en rebaño, y que podamos tener protegida a nuestra población, debemos alcanzar por lo menos el setenta por ciento de inmunización en nuestra población, y curiosamente, el setenta por ciento de ciento veintisiete millones de mexicanos que somos, es casi el noventa millones de personas. Entonces, está calculado con con puntas, y bueno, esperemos que la gente se vacune, porque ya habíamos hablado de también lo que implica el el no solo el obtener la vacuna, sino toda la cadena de frío que por lo menos Pfizer y AstraZeneca tienen que sumar estos retos, y perdón, Pfizer y CanSino Biologic, AstraZeneca tiene esa ventaja sobre las otras dos, pero bueno, también esperemos que no haya tampoco riñas, y no se presta un mercado negro esto, Leonardo. Pues sí, también lo esperamos. Oye, el presidente había hablado hasta de ciento y seis millones, pero nos dices con noventa y nueve, estaríamos cubriendo el setenta por ciento de la población. El, digamos, el nivel de ocupación de los hospitales, hoy lo volvió a reconocer. Bueno, lo venía diciendo la jefa de gobierno que venía subiendo, hoy estamos ya en los niveles que nos deberían regresar al rojo, pero ampliaron, digamos, los parámetros. El llamado a toda la población, Andrea, sería, no son tiempos de tomar riesgos extraordinarios, ¿no? Por favor, quiero aprovechar tu espacio, si me lo permites. Independientemente de la razón, porque sabemos que hay un fundamento económico, ¿no? Queremos volver a rojo literalmente porque esto implica un cese económico y bueno, de por sí estamos viendo secuelas devastadoras en la población en cuestión de salud, pero también en cuestión de violencia. Pero también es importante que, por favor, yo sé que lo han escuchado mucho, pero no podemos reunirnos socialmente, no son tiempos aún para reunirnos, diciembre es un mes sumamente crítico, hubo un aumento que no esperábamos en el número de casos y en el número de hospitalizaciones. Verdaderamente, en lo personal, me 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 devasta porque fue pensar que los mexicanos podríamos hacer algo un poquito mejor por por comportarnos, pero no, nos ganó la parte social y esto pues nos vino a truncar un mes tan difícil. Entonces, por favor, yo sé que todos estamos cansados, todos nos queremos reunir, todos nos queremos abrazar, pero falta poco, la vacuna ya viene en camino, no bajen la guardia, por favor, de verdad, es muy importante que se mantengan siempre que puedan en sus casas, eviten las reuniones innecesarias y aunque para ustedes pueda ser necesario abrazar a alguien que lo es, verdaderamente esto puede ser un riesgo para más de una persona en su casa, entonces no no es tiempo de aflojar el paso. Y por supuesto, tampoco quitarse el cubrebocas, ¿no? Claro, bueno, tú lo decías en el corte anterior, es increíble que a estas alturas, Leonardo, se siga discutiendo el uso del cubrebocas. Creo que ya va más allá de la palabra científica, no tengo absolutamente nada que comentar al respecto, creo que lo que se dice y lo que se interpreta justamente bajo esos, después de escuchar esas palabras, pues, ¿qué te puedo decir después de? Usar el cubrebocas, que es la evidencia que tenemos, mi querida doctora, te mando un gran abrazo. Igualmente, que estén muy bien.